La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos con la sexualidad femenina y con ustedes y con Clemos Lunís, con Laura López y Elena Trujillo. Hola. Bueno, como ustedes saben, psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero. Ay, el sexo es difícil. ¿Pero de qué sexo hablas? El sexo, el sexo del amor. El sexo débil. No sé, eso es algo que escribió Rilke, porque traigo una carta de Rilke. ¿Me permitís leerla? Pero es larguísima, Ellen. Que no. Que sí, que es larguísimo. Es larguísimo el texto. Está muy bien, sí, pero me parece que no sé si todo va. Bueno, podemos empezar. En la primera parte está muy bien. A ver, ¿quieres leerla? Bueno. Selección. Selección natural. El sexo es difícil. Sí, pero esa dificultad nos ha sido encomendada. Casi todo lo serio es difícil. ¿Y todo es serio? Si usted capta esto, y por su propia iniciativa, por su naturaleza y modo de ser, por su experiencia, su infancia y su fuerza, consigue entrar en una relación propia, solamente suya, no influida por los convencionalismos y la moral, con el sexo, entonces ya no tendrá miedo de extraviarse y de ser indigno de su mejor bien. Bien. Eso ya me parece fantástico. Es decir, que ya es una introducción que tiene ya tela, ¿no? Laura, ¿no dices nada? Está practicando. Prefiero que tú digas. Prefiero que tú digas para decir en el momento justo. En el justo. Espera el momento justo para hablar. ¿Tú qué dices, Elena? ¿Tú quieres seguir? Yo quiero seguir. Ok. Bueno. Dale, Elena. Es tu párrafo. El placer corporal es una experiencia sensorial, semejante al puro mirar o a la mera sensación con la que un hermoso fruto llena la lengua. Es una experiencia grande, infinita, que se nos da un conocimiento del mundo, la plenitud y esplendor de toda sabiduría. Y lo malo no es que nosotros la recibamos. Lo malo es que casi todos derrochan y dilapidan esa experiencia y la ponen como estímulo en los parajes fatigados de su vida, como distracción y no como reconocimiento para llegar a puntos culminantes. Ya con eso es una pausa, ¿no? Es decir, que está bien. Es decir, que hemos convertido el sexo en alguna distracción ahí para decir, bueno, ¿qué hacemos esta noche? ¿Nos echamos un polvo o miramos una peli? Ah, me voy. Me han llamado que... hasta luego. A mí se me ocurre de eso que has comentado, que tiene un grado de erotismo, pues la diferencia que hay también con la pornografía, ¿no? De cómo esa sensualidad, ese erotismo y que te recuerda que el sexo no es solamente el tronco del árbol, sino que hay ramas, hay hojas y, claro, es todo un complejo de seducción. Pero tú hablas de algo naturalista. Tú sabes de lo que hablas. Yo creo que los oyentes también. Porque si hablamos del sexo es difícil, que dice el Rilke, que nos dejamos engañar por los placeres corporales, pero él dice que es toda una experiencia sensorial, una cosa que en muchas ocasiones se parece... Infinita, dice. Infinita. Grande e infinita. Claro, lo infinito es incomparable. Y es sensorial también porque lo puedes nombrar, ¿no? Porque la palabra, la que te va llevando, la que puedes ir nombrando, si no... No, precisamente sensorial es algo que no... que las palabras no lo alcanzan a explicar. Aunque le pongas palabras, pero es sensorial, es de cuerpo. Son dos cosas diferentes. En el sexo hay cosas que no las puedes explicar. Lo que voy a hablar del sexo y lo que voy a vivir. Claro, son cosas diferentes. Son sexos diferentes. Pero que es cierto lo que dice Laura. Es decir que las palabras van a ampliar esa sexualidad corporal. Bueno, precisamente aquí estamos en ello. Por eso nos gusta hablar tanto. Es que uno siente más... A ver, si puede nombrar cierta parte de su cuerpo, por ejemplo. Es un ejemplo un poco bestia, ¿no? Pero en ese sentido, que tenemos un cuerpo de palabras. Si tú no puedes nombrar esa realidad, conquistar el cuerpo a través de ese lenguaje, pues, claro, a rincones que uno ni siquiera sabía que existían. Bueno, hay otra frase que dice que el cuerpo es habitado por las palabras. Entonces, el cuerpo es la herencia animal que tenemos. Y hay algo de animal donde está el impulso a acoplarse con otro animal. Pero luego hay un entrecruzamiento que es lo humano, el lenguaje, las palabras, ese desvío, donde tampoco se satisface plenamente en ese encuentro corporal, quiere otra cosa. Entonces, en esos dos encuentros está ese amplio abanico que yo creo que es lo que Rilke quiere indicar. O sea, que no hay que conformarse con una cosa en concreto, sino que es aspirar a ese abanico que en cada ambición de capturar algo o de creer que el sexo es el encuentro genital, me estoy perdiendo ese abanico amplio que un escritor como Rilke nos combina a conocer. Claro, porque me estaba acordando de una película que he visto hace muchos años, donde había una chica que le decía a otra chica que nunca, que estaba teniendo una nueva relación sexual y que nunca había tenido una relación así, dice, y que dice, follábamos como animales. Pero claro, esa relación fue muy corta, es decir, que se echaron unos polvos así muy animales, no hubo ninguna palabra. Entonces, no había, eran encuentros solamente sexuales y que claro, cayó rápido, es decir, que fue un momento de eso y nada más. Aunque eso también digo que es el, sí, que es lo que un poco nos hacen creer que es el sexo, ¿no? Que no, como si no hubiese creación, que es una cosa de la, de animal, ¿no? De la reproducción. Bueno, el otro día leí otro texto que también sería bueno traer en alguna oportunidad de Sade, del marqués de Sade, que era como un cuento, pero era como una pequeña lección. Donde un tipo, bueno, había contraído matrimonio de conveniencia, pero no le gustaba, no quería a esa mujer. Entonces la dejó en su pueblo, en su localidad, con su casa, su renta, y él se fue a París. Y en París él tenía sus amantes y su vida allí. Y su luta, además tenía un amante que compartía con otros hombres. Y en un momento determinado se encuentra con un tipo y él no dice su identidad, pero empiezan a conversar y el tipo le empieza a hablar. Yo vengo de tal ciudad, aquí hay una señora, ¿no? Que me lo he pasado súper bien con él. Y es la señora de este señor, del señor Pepito, ¿no? El señor Pepito tiene unos cuernos más grandes que no sé qué, y él no sabe que está manteniendo a una mujer que se está poniendo buena, ¿no? Entonces empieza así a denigrar, ¿no? Hablando de que él viene a París a realizar también esas cosas y que él tiene su esposa en otro lugar, pues bueno, desatendida. Y el señor Pepito, sin decir su identidad, va a ordenar. Sin revelar, sin enfadarse, porque el otro está diciendo, mira, tu mujer es una puta que no sabe cómo. Exacto. Pero claro, como no sabe que lo dice, el otro consigue no expresar su sorpresa. Pero el motivo de todo esto es que él hurde, el señor Pepito, indignado ante las palabras de ese hombre, hurde un plan que mejor conozcan el cuento, o le traeremos, pero en el que al final le va a indicar una enseñanza de que en su forma de actuar y de decir estaba denigrando a la mujer, en el sentido que le dice, vamos a ver, si tú estás haciendo, o nosotros como hombres estamos haciendo tal cosa, ¿por qué ellas no lo van a poder hacer? ¿Acaso te crees que los hombres por hombre tienen más derecho que las mujeres a poder gozar de su libertad? Y fue una interesante lección que, bueno, hoy en día también con los acontecimientos sociales en los que nos estamos viendo en este país, como en tantos otros, donde se denigra el derecho sexual de la mujer, pues yo creo que tomar a un autor también como Sade para mostrarnos que tanto él como ella aguardan los mismos deseos, entonces que es el dominio del hombre sobre la mujer el que es erróneo al no considerar los derechos o las posibilidades de ella. Bueno, pero la historia era interesante porque para vengarse el señor Pepito lo que hace, le dice, mira, te voy a invitar en París a ver a una mujer que es una maravilla, y entonces lo atrae, le enseña a la mujer, pero tiene una máscara la mujer, y entonces le enseña las piernas, y el otro se pone gachondo, le enseña el cuerpo de la chica, le dice, te la vas a poder follar, y entonces ella se pone loco. Dice, pero tengo que estar yo presente en ese polvo. Dice, ¿cómo? Pero eso no puede ser. Sí, sí, tengo que estar yo presente. Bueno, dice, ¿qué pasa? Que está tan excitado que ya no pone ningún obstáculo, ¿no? Que lo único que le interesa es poder poseer a esa mujer, y entonces, y cuando levanta la máscara, pues es la mujer del otro. Entonces ahí ya pum, se le cae por la sorpresa, ya se le... Y es ahí donde le da la lección, ¿no? Dice, ¿qué piensas tú de las mujeres? Yo leí un cuento parecido, pero era como un poco la inversa, que ella estaba reprimida, que no podía dar vuelta a sus deseos, y trabajaba en un prostíbulo a escondida. Y fue una trama así imparecida, también de dos amigos, ¿no? Y fue interesante. Bueno, la importancia de las lecturas que nos recuerdan, que esto no es de ahora, que hace siglos, que hay otras maneras de pensar las relaciones y la sexualidad, pero sin embargo nos siguen reprimiendo. Y sobre todo nos siguen reprimiendo en el pensamiento, y siguen confundiendo la escritura con la vida, y siguen castigando a los que escriben. Bueno, que están errando, errando, ¿no? Están perdidos y confusos. Es decir, que hay que aprender a volar, evidentemente, que sea con la palabra como con el sexo. Está bien, ¿no? Por hoy está bien, nos pueden consultar y escribir a Estamos a vuestra disposición. Un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Radiotentación que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias. 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 Gracias.